ecuación punto pendiente ¿está pendiente o no está pendiente? ¿estáis pendientes o no? que poco me gusta mira, yo el punto lo voy a llamar x0 y 0 esto de la vez a mi no me gusta no me gusta y la pendiente es vi entre vx donde vi y vx son del vector directo ¿eso es verdad o no? por ejemplo en esta la pendiente sería menos 4 ¿vale? y quedaría y menos 3 igual a menos 4 por x menos 1 pero a mi así no me gusta yo prefiero hacer esto yo prefiero ponerla implícita y yo de aquí despejo ¿vale? me quedaría menos 4x más 4 igual a y menos 3 y de aquí me sale igual a menos 4x más 7 ya está fíjate tú tú que rápido ¿cómo te has quedado? ¿fría? bueno pues esta es la sí, es lo mismo es lo mismo pero punto pendiente esta es la explícita que es igual a mx más n o sea que tú una vez que despejas esto sabes cuál es la pendiente puedes sacar la pendiente diciendo el vector directo menos 4 entre 1 menos 4 es el número que es delante de la x y me falta la general que es así ¿cómo es la general? ¿cómo es la general? poniéndolo todo en el mismo miembro ¿vale? o sea que sería 4x más y menos 7 ¿ok? no hay que darle tantas vueltas a las cosas para mi gusto una vez que tienes esto ya de ahí despeja el punto pendiente explícita general para acá, para allá cosas que hay que saber de la general que el vector director e b menos a ¿vale? con eso ya lo tiene todo hecho ¡hala! mañana posición ¡hala! ¡hala! ¡hala!